Con la presencia de funcionarios del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís en la mañana de este martes se llevó a cabo la inauguración de cinco obras en diferentes sectores de esta ciudad valoradas en más de 3 millones de pesos. Aquí en La Caperuza 1 hemos iniciado desde la gestión en segmentado, todo lo que como remozamiento usted puede ver. Ahora le tocó a La Glorieta construirla para que hagan sus reuniones, sus espacios recreativos puedan tener el centro de poder cobijarse y el área infantil también está ahí, que pueden también verificarla. Los regidores, vengan los regidores por aquí por favor, que están con nosotros, responsables de todo lo que nosotros podemos hacer en beneficio de la comunidad porque quiero decírselo con honestidad a ustedes en la comunidad que si los regidores no tienen la visión que nosotros disponemos en todo lo que presentamos y tienen la intención, no podemos hacer nada. Por lo que debemos de estar claros en que el presupuesto que hacemos cada año va con esa visión y nos entregamos como ustedes nos imaginan para poder darle a ustedes un presupuesto que en igualdad y condiciones pueda dentro de la posibilidad de un ayuntamiento que recibe un 2.28 del presupuesto nacional hacer lo que hemos estado haciendo. La presidenta de la Junta de Vecinos de la primera etapa de la urbanización Caperuza en representación de quienes disfrutarán del remozamiento del parque agradeció la construcción de la obra. No hubiera sido posible la Glorieta muy bien construida de acuerdo a la opinión de los expertos en nuestra comunidad, el ingeniero Guillermo y Félix, así como el área infantil, así como a todo el personal que trabajó. Joanny Cordero, NETN, su noticiero regional.